Amor a la tierra Amor a la tierra, tranquilidad, sencillez, sabiduría, todas esas mariposas revolotean por la huerta de Manuel Ceballos, dejando un cariño y un buen hacer que sin duda se transmiten a las deliciosas verduras y hortalizas que nos ofrece este veterano hortelano desde pleno centro de Cabra. Comenzó a trabajar la huerta a los 14 años, aprendiendo de sus mayores el arte de un cultivo ancestral y respetuoso. Pero en los años 90 experimentó en tierra propia los severos efectos del monocultivo y de los productos químicos que lleva asociado. Hasta que se unió al germin que estaba haciendo nacer a nuestra asociación, demostrando desde su rincón de biodiversidad que la agricultura de siempre recupera el equilibrio de la tierra, que la agricultura ecológica nos alimenta saludablemente. Subbética ecológica, alimentos por el bien común.